Mi juventud, vida es más tranquila, mi guayla es guanta, siempre lo que vale. Mi juventud, vida es más tranquila, mi guayla es guanta, siempre lo que vale. Aquí presente en los escenarios, con mis conjuntos en bailar yo dentro. Aquí presente en los escenarios, con mis conjuntos en bailar yo dentro, centro social, juventud, caramelo. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Esa zapateadita! ¡Vamos! ¡Arcides y Andrés Pérez! ¡Aviva por Vemba! ¡Sarca Vemba! ¡Dónde no hay Vemba! ¡Una vueltecita más! ¡Con gusto! Rosa Porras Marquillo y Elvis Casasol Aujano ¡Mis grandes amigos de Juan Máscar! ¡Vamos! ¡Arita el varado! ¡Muévete conmigo! ¡Muévete conmigo! ¡Muévete conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así y así! ¡Rico! ¡Rico! ¡Así y así! ¡Con ganas! ¡César Paco! ¡Y Carmen Lerina! ¡Vamos a patear! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Vaya! ¡Vaya, Fico! ¡Rico! ¡Mafia! ¡Cheria! ¡Víctor Huerta! ¡Y que Lidia Nueva! ¡Está como nueva! ¡Ahora! ¡Mercurio! ¡Mercurio Internacional! ¡Mercurio Internacional! ¡Mercurio Internacional!